Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La bienvenida aquí a dos invitados, no es nada más uno, son dos invitados. Mario Sepúlveda y tu acompañante de Avenida Q. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto recibirte y poder platicar contigo nuevamente. ¿Y quién es el señor que nos acompaña? Hola, yo me llamo Rob. Hola Rob, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Yuri? Muy bien, ¿y a qué debemos tu presencia y tu compañía con Mario? Ah, bueno, pues aquí venimos a anunciar que estamos en Avenida Q a promocionar esta gran obra que la verdad está muy divertida y obviamente yo salgo. Ah, ¿tú sales? ¿Y qué haces en Avenida Q? Bueno, pues yo me encuentro con un personaje que se llama Princeton y bueno, pues esta persona está tratando de encontrar su meta en la vida, ¿no? Y pues nosotros estamos, pues ayudándole a encontrar su meta. Yo vivo con Niki, mi mejor amigo, y está muy guapo. ¿Te gusta? Ah, no, 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 no. Quise decir que está muy verde. Ah, no, luego te vayan a gritar como les gritan en el estadio de fútbol y la FIFA se vaya a poner medio loca. No, 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 claro que no. Los asistentes a Avenida Q te gritan como gritan allá en el estadio, ese gritazo, a veces en cuando. Es el mismo tema de siempre, créeme. Ay, ¿de veras? A ver, cuéntame, ¿por qué, Rock? Mira, lo que pasa es que, bueno, no le vayas a decir a nadie, pero... Así bajito, porque aquí nadie nos está diciendo nada más, aquí queda. Dicen que yo soy gay. Gay, que no tú, como dice la afición. No, 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 no. Yo soy de más clase, digamos. Oye, pero ojo, porque si no es la afición en un estadio, también puede llegar un senador del PAN que preside la comisión de la familia y también puede decir que tú no cabes en esta sociedad y que si tú quisieras formar una familia con, ¿cómo se llama tu amigo especial? Con Niki, Niki, el mejor amigo. Sí, bueno, él estaría contento con, o sea, el senador, digo yo, ¿no? O sea... Bueno, pues... Siena Martínez diría, bueno, mientras digan que son amigos, no lo ha dicho así, pero dice que esas, las que ustedes forman, no son familias. Es que por eso te lo cuento así, en secreto, porque nadie se puede integrar, ¿ok? No, bueno, la verdad es que creo que justamente son temas que no tienen que permanecer en secreto. O sea, porque pues en la medida en que una sociedad te vea a ti y a Niki... Sí, sí, pero lo que pasa es que yo soy panista. Ay, te vi muy azul, si ya se me hacía raro. En el color lo dice, ¿no? Ah, sí, ya entonces tienes que tener un doble discurso. Claro, claro, y soy inversionista bancario también. Ay, qué cosa. Oye, ¿y quiénes más están en la avenida Q? Ya nos iremos a enterar qué pasa contigo y con Niki. Eh, nada. ¿Qué más, qué más hay en la avenida Q? Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con diferentes personajes, que unos son humanos, nosotros que somos puppets, y también hay monstruos. ¿Hay monstruos? Ajá. Uno es adicto a la pornografía hoy, ¿no? ¡Qué bárbaro! También hay gente así. Bueno, ya sé, pero creo que todos lo hacemos en secreto y él a todo mundo se lo dice. Oye, o sea, los puppets que vamos a ver en la avenida Q todos tienen una vida secreta. Ah, podría ser. Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, está la típica ñoña que nunca ha encontrado el amor de su vida. Está el que está encontrando su meta en la vida. Y también está Niki, que es un relajo y que también, pues, te digo que es mi roommate. Y está una teibolera que se llama Lucy la zorra. Ay, Kai, no le digas tan feo. Así se llama, así se pone. ¿Ah, ella? Ay, sí, qué bruto. Qué bárbara. Oye, y el señor que está atrás de ti, el que claramente te viene acompañando, Mario Sepúlveda, ¿qué hace? Bueno, pues... Además de acompañarte. Él, pues, me maneja, por no decir otra palabra. Yo le voy a preguntar a Mario, ¿quiénes más están en escena, además de Ro, Mario Sepúlveda, en la avenida Q? Sí, bueno, pues, estamos Melisa Ayibis, está Galo Balcázar, está Majo Bernal, Rodrigo Sáenz, Mario Heras. La verdad es un elenco muy padre, que de verdad no se lo pueden perder porque es una obra muy divertida, tú ya la viste. Es maravillosa, sí. Es maravillosa y creo que, pues, nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos, ¿sabes? Que eso es lo que nos salva, por lo general, a los mexicanos, ¿no? O sea, que sí tenemos una capacidad para reírnos de nosotros mismos y qué mejor hacerlo. Pero qué mejor que hacerlo en una puesta en escena, así como Avenida Q, que tiene un guión maravilloso. Gracias, Mario. Gracias, Ro. Si usted quiere enterarse qué ocurre con Ro y con Niki y con todos los demás personajes de Avenida Q, ¿dónde, cuándo, cómo y a qué hora? En el Teatro Alequín, todos los viernes a las 9 de la noche. Y, bueno, pues, anuncio que este próximo viernes 27 es mi último fin de semana, bueno, mi último viernes, porque, bueno, pues, también voy a estar haciendo esta función de Avenida Q y entro a Godspell también. Ah, pues, también no hay que perderse la que está buenísima. Sí. Platicamos con todo el encaso de Godspell hace cosa de tres semanas por acá. ¡Felicidades, Mario! Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.